Tres menores, tres personas perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un abismo cuando transitaban por la carretera con dirección a la Unión. Según las primeras investigaciones, el mal tiempo habría provocado que el chofer pierda el control de su vehículo y cayera a este precipicio. Tras el accidente, una persona se encuentra desaparecida, por lo que la policía ya ha iniciado las acciones para dar con su paradero. En tanto, los fallecidos fueron trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes.